Este si no es inundación, me lo pregunté entero por las calles de Cali Si no es inundación, me lo pregunté entero por las calles de Cali Estamos en la vereda tercera norte con 38 Aquí está la estación del sistema de masivo transporte público denominado Mío Masivo y Tercero Occidente, grados del norte La temperatura promedio de 29 grados centígrados Silo del Sirio, ahora se me va a buscar Vamos por la 38 norte con tercera Vamos a encontrar el monumento a la solidaridad Y después nos enfilaremos rumbo hacia el antiguo seguro social Y la antigua estación del perrocarril Que son las oficinas de Metro Cali El ente que opera el sistema de masivo transporte público Aunque realmente este sistema de masivo transporte es privado Y el estado le ha construido todo Y lo subsidian Es el que ha causado tantos controles de movilidad en la ciudad Es el romboid de la El monumento a la solidaridad Que es este que ustedes ven Y al lado izquierdo tenemos el término de transportes De la ciudad No, es que no tenemos el terminal de transporte Una vez que la tenemos en terminal del transporte parte de la ciudad y al lado derecho el antiguo seguros. Este es el terminal de transportes de la ciudad de Cali, aquí el antiguo seguro social y esta es la antigua estación del ferrocarril, hoy Metro Cali. Antiguos cigars en el fondo y vamos a enrumarnos por la avenida de las Américas. Esta es la avenida de las Américas y nos encontramos con el vicio más alto de la ciudad de Santiago de Cali. Y nos vamos con el vicio más alto de la ciudad de Santiago de Cali. Gracias por ver el video.